Me dejé caer muy duro No saben lo que me acaba de llegar Suena algo pesado Creo que no están listos para ver esto Pero bueno, por fin llegaron Están en mis manos los nuevos tenis de Bad Bunny Vamos a reemplazar estos No, de verdad estoy muy emocionada Una cinta es muy bonita Mi mamá me regaña porque dice que son como unas tortas Pero a mí me encantan Entonces me hacen súper cool Esto fue algo improvisado, no lo teníamos planeado Acaba justo de llegar Pero ahora sí, acabo de poner hace ratito una cajita Para que me mandaran sus preguntas Así que vamos a responder algunas de las que me encontré por aquí Síganme en mi Insta para que puedan hacerme preguntas Y salir sus preguntas en el video Algo chistoso de María Sánchez Tiene muchas cosas chistosas esa mujer Bueno, algo chistoso de María Es que siempre parece que está en otra parte Tú la puedes ver sentada, parada, jugando, donde sea Y ella está en otra parte, en otro mundo Bueno, y siempre que pasa eso De que vemos que María se está yendo Sabemos que está agarrando señal Entonces la madre de la con ella siempre Es que está agarrando señal donde quiera que esté Así que si la ven así, díganle también Dato curioso de María Sánchez Le encanta la banda Yo sé que ya lo sabían Pero yo lo quería decir ¿De qué color trae las uñas de tus pies? Ahorita no tengo color en las uñas de mis pies ¿Cómo viviste ese momento en que Messi dejó el Barça? Lloré Lloré mucho Todo el mundo sabe lo que Messi significa para mí Si no lo saben, se los digo Es mi ídolo Y crecí desde chiquita Mis papás me compraron los primeros tachones Que en algún punto tuvo Messi Y eran los primeros que tuve Los tengo guardados En algún video se los mostraré Como todo lo que tengo desde chiquita Y era mi sueño Voy a llorar otra vez Era mi sueño verlo jugar con el Barça Entonces que se haya ido del Barça Y no lo haya visto todavía Pues no sé Como que sí me pudo mucho Me agarré como loca Llorando de repente Y volví a ver todo Y volví a llorar Luego me recuperaba Y así me la pasé todos esos días De que el día que pasó El día siguiente Hasta que ya estoy bien Estoy tranquila con eso Porque pues sé que algún día Espero que no muy lejano pueda verlo jugar en vivo Aparte pues se ve feliz Se ve que no la está pasando mal Entonces eso me hace feliz a mí también No sé, la verdad que hay muchos Yo creo que todos los campeonatos Han tenido un significado diferente para todas Porque han sido procesos súper diferentes Ninguno ha sido igual Ningún partido Disfruto muchísimo jugar con ellas Y es muy divertido también estar todo el tiempo con ellas Porque desde un entrenamiento vas Y de verdad te atacas de la risa Con cada cosa con la que alguien sale De repente es Nayeli De repente es Natalia De repente es Cristina Fer María Tía, Zully Hay mil Entonces yo creo que todas de repente tienen algo Y es muy divertido Y muy bonito poder compartir juego con ellas Porque es esta señal ¿Qué significa? No tiene ningún significado Solo la empecé a hacer un día Y la verdad me gusta mucho Ella está en mi cuarto en todas partes La estuve buscando por mucho tiempo Hasta que por fin la encontré Y no sé La verdad me gusta mucho Me encanta Está un poco llena de porco Pero no sé Me gusta mucho hacer esto Y no sé qué moji me representa Porque de repente le hago así O de repente sí O de repente sí Algo que a ti te gusta Pero que a nadie más Confieso lo de las flautas Ok Tengo una confesión un poco extraña Que creo que mi nutrióloga De 300 Si lo ve Me va a regañar Pero la verdad es que me encanta mucho La crema y la mayonesa Y así Y cuando como flautas Como no me gusta el aguacate Como a toda la gente normal Y como se las comen Yo hago una mezcla Como que de crema Es que me da mucha pena decirlo Como de crema con salsa botanera Espero si la botanera me está viendo Me patrocine Y me mande una dotación Porque me encanta Miren es que les voy a explicar Cómo me las como Primero las flautas No me gusta la comida caliente Entonces Tengo que comerme la comida Ya cuando pasó un rato Que la dejé en mi plato Y ahora sí me la como Bueno Las flautas Tengo que esperar a que se enfríen Las pongo en el plato Me sirvo crema en un lado No tienen que ser No puede ser sobre las flautas No Tiene que ser a un lado Le echo salsa botanera encima Y lo tengo que mezclar Con una flauta Siempre agarro una flauta Y lo mezclo Y así me las como Y me encanta Me encanta Pruébenlo Yo sé que les va a encantar ¿Cuál es tu nueva canción favorita? Es una que me pegó Fernanda y Natalia Que se llama Tiroteo Escúchenla hasta padre Yo soy la que controla la música En el vestidor Pero no Nada más pongo lo que a mí me gusta Pongo lo que a todo el mundo le gusta De repente llega una Y me pide una Y entonces así Es como más o menos lo manejo Y lo controlo Hubo partidos Y días que de verdad Todo el tiempo Fernanda y Natalia Ponla de Tiroteo Ponla de Tiroteo Entonces ya me la aprendí Y la verdad me gustó un buen ¿Canción que me motivé para un partido? Pues la verdad que todas O sea no pueden ser obviamente Como que Que estén apagadillas O que estén tristes Aunque me gustan esas canciones Pero en Game Day No me lo permite el vestidor Siempre se enojan Cuando pongo una canción tranquila Entonces siempre canciones de reggaetón Malcom el del medio O Drake y Josh Drake y Josh Porque soy iCarly Agua de Jamaica O de limón De limón A todas partes a las que voy Siempre pido limonada La fecha que más ha impactado En tu vida La fecha que más ha impactado Y que me ha marcado en mi vida Fue cuando falleció mi abuelita Y Creo que no nos marcó mucho A mí y a mi familia Pero en lo personal Fue algo muy duro Fue algo muy difícil Que viví Y que Hasta la fecha lo recuerdo Lo llevo siempre Es algo que siempre me escribo En la muñeca Para recordar que Yo creo que peor día O peor sentimiento No voy a poder volver a vivir Y es para agarrar fuerza Como De todo eso que pasé En ese momento Y De cómo he salido adelante Y cómo Ese día Lo convertí en mi mayor motivación Que ahorita es mi abuelita Y que por eso le dedico todos los goles Todo lo que hago Y pues al final Creo que le hice una promesa Y la estoy cumpliendo Y espero que esté muy orgullosa de mí Y por eso es El levantar las manos Y apuntar al cielo Siempre es por ella Y bueno Esa fecha es la que más ha marcado mi vida Que es el 7 de marzo del 2016 Y yo Vamos Así estoy todo el día ¿En qué sientes que seas buena? A mí Aparte del fútbol Déjenme Les traigo el taladro Ahorita estoy en una etapa Donde estoy taladrando Todo mi cuarto Para poner cuadros Repisas Yo las puse Estoy orgullosa Creo que está un poco chueca Pero Sí No sé De repente se me ocurren Cosas Poner cosas en mi cuarto Y me gusta hacerlo yo Entonces Me compré un taladro Llegó un paquete A ver Espérenme Esto tiene Que tener una pausa El treinado ¡Mamá es tuyo! No sé si soy muy hábil Para eso Pero Pero creo que la repisa No se ha caído Y eso habla bien De mi trabajo ¿Cuál es tu comida favorita? Los tacos Y la carne asada Me encanta Me encanta la carne Me encantan los tacos No le pensé nada Hola Panarrabits Hola Panarrabits Hoy Roberto me preguntó Oye ¿Qué es eso? De Panarrabits Y yo No pues un conejo Que sale en TikTok Y la verdad Me gusta mucho ver ese TikTok O escuchar ese audio Bueno el día de hoy Les voy a presentar Al Panarrabits Hola Panarrabits Muy fresco te ves Y cuando estamos muy cansadas Nos madreamos Diciéndonos de que Hola Panarrabits Muy fresco te ves Porque pues es todo lo contrario Entonces nos da mucha risa Y el entrenador Me preguntó ¿Qué significa? Y pues no significa nada Y me di cuenta Bueno me dijeron Que es un conejo gato No sé Estuvo raro No supe qué pensar al respecto Porque yo siempre lo vi como un conejo No sé si es un gato conejo Eso dijo Jackie Y Fanny No sé si creerles a esas dos Porque siempre me estaban madreando Pero pues dijeron que era un conejo gato Confirmenme cuál es el original Porfa Yo vi un conejo ¿Cómo puedo conseguir las ligas Y además qué usas? Ya las tiré todas La verdad yo no las tiré Quería coleccionar A ver hasta cuántas llegaba Pero me las tiraron en el vestidor No sé quién fue Me da pena regalar eso Porque está sudado O sea está en mi cabeza Y sudo mucho Entonces no sé No sé si huele feo Creo que no huele feo Pero pues no está limpio Entonces luego les doy una nueva Uniforme favorito hasta el momento No hemos podido jugar con él Pero me encanta el morado Bueno no También el celeste me gusta mucho Es que creo que el amarillo me gusta Pero pues fuera de lo común Lo que siempre usamos El celeste está muy bonito Y la verdad me gusta Cómo se me ve Tengo que confesarlo Me gusta cómo se me ve Entonces me siento Me siento cómoda Y aparte el short negro Ayuda mucho No tienen ni idea De cómo nos ayuda Que el short sea negro Es mucho más cómodo Para nosotras Mujeres Ustedes me entenderán Y pues el morado No hemos podido jugar con él Pero Pero pues también me gusta mucho ¿Qué haces en tus ratos libres? Duermo mucho Y me gusta ir al cine Me gusta mucho comer Me encanta tomar matcha De repente taladrar la pared Me gusta poner repisas Me encanta pedir cosas por Amazon Creo que a veces soy muy adicta Que de verdad Si no tengo nada que hacer Ya O sea inconscientemente Estoy en Amazon No sé qué pasa Y tampoco es como que tenga mucho dinero Para estar gastando No El otro día me compré Un desatornillador Está bien padre Y estaba barato Se los recomiendo Y estaba cool No sé Como que siempre había querido uno Para no batallar con desarmadores Y así Y hasta mi mamá Me felicitó por mi compra Porque dijo Que por primera vez Me hice una compra Innecesaria Que eso se necesitaba Para la casa Ah me compré Una canasta de básquet Chiquita Que aún no he puesto Estaba como que roja Ahorita les pongo una foto Y termino así Puse un periódico Porque mi mamá se enoja Si le manchó las cosas Y la verdad es que No sé cómo Pero siempre termina todo manchado Y me puse a pintar esto negro Y la verdad que batallé mucho Porque como que se pegó Entonces la Gapifix quedó un poco chueca Pero luego la verán por aquí Por mi cuarto Se las enseño Top 5 compañeras de foto No me voy a meter en esos problemas ¿A quién escuchas más? ¿Bad Bunny o J Baldy? Bad Bunny Jugar con lluvia Con solecito O en pleno frío Con lluvia Me encanta la lluvia Me encanta Pero hay algo que no me gusta Mi cabello se hace horrible No sé si vieron el partido De Cruz Azul Ya muchas andábamos un poco Que parecía que teníamos Una araña en el pelo Por eso es la única razón Por la que no me gusta Pero me encanta Lo disfruto mucho Como que no me canso No sé qué pase con la lluvia De mis favoritos ¿Qué significa la happy face para ti? ¿Por qué te identificas mucho con ella? Este La happy face está padre Creo que le agarré mucho cariño Porque Creo que es un friendly reminder Un recordatorio para mí Siempre tenerlo cerca O verlo en alguna parte Como de Que a pesar de que Pasen cosas malas O haya cosas tristes O lo que sea Siempre podemos tener una Como no sé Una actitud positiva Sobre todo Sé que suena mucho O que lo escuchan mucho En muchas partes Pero creo que lo he adoptado así Y me encanta verlo así Creo que aprendí mucho Desde esta última lesión A valorar Cada cosa Cada momento Cada gol Porque antes Creo que era muy Muy especial con eso Pero de que no No me gustó Y no le daba la importancia Que realmente tiene un gol Sea con la panza Sea con la cabeza Sea con el pie Sea de penal Sea de chilena O lo que sea Valorar cada cosa que hacía Valorar que podía entrar al campo Y poder jugar Sean cinco minutos Iniciar Entonces no sé Como que a veces Creo que damos todo por hecho O lo vemos como una rutina O algo Que va a pasar Y desde el simple hecho De entrenar De poder estar con mis compañeras Entrenando Ya ni siquiera jugar No sé Como que darle valor A cada cosa que podía hacer Es un friendly reminder Y por eso me encanta La happy face Y por eso me encanta Tenerla en todas partes Para que me recuerde siempre Pues El valorar cada cosa Que hago Y que puedo hacer ahorita Y bueno La verdad ya estoy Bien cansada Porque pues ya grabamos Varias cosas hoy Estoy muy agradecida Con todas sus preguntas Síganme preguntando O poniendo en los comentarios A quién les gustaría tener De verdad que los voy a tomar Muy en cuenta Porque es una nueva sección Que queremos abrir Bueno fue un placer Ya estoy de vuelta Espero que la tercera Sea la vencida Ya sé que lo dije Muchas veces Pero espero que esta vez sí Han pasado muchas cosas No crean que ha sido Solo por mí Aunque sí Pero bueno Espero que ya de verdad La tercera es la vencida I'm back Y espero traerles Mucho más contenido Y que les guste Y que bueno Conozcan más de mí Bye Estoy bien mensa Primero se pone esta parte Y luego esta Tráeme mi desatornillador Mi compra Necesaria de Amazon Vamos a cuernos en ir Jalo Chau 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 Chau